Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Ventanedo celebró 23 años al aire en Televisión Azteca, logrando posicionarse como el programa número uno del periodismo de espectáculos en México y América Latina. En ese entonces, a partir de ese año, los únicos que continuamos se llaman Pedro Sola y yo. La Voz México regresa y cambia de camiseta. Ahora Televisión Azteca será su nueva casa y en marzo de 2019 se transmitirá por Azteca 1. Alfonso Cuarón feliz de recibir 10 nominaciones al Oscar con su película Roma, en donde la actriz Yalitza Aparicio podría ganar el Oscar como la mejor actriz. Pablo Montero está de luto. Su padre falleció. Un infarto terminó con su vida a los 75 años de edad. En paz descanse. Talina Fernández fue despedida del Grupo Radio Centro. Después de 22 años de trabajo, la empresa se declaró en quiebra. Basta de promesas a largo plazo. ¿Cómo nos van a correr sin liquidarnos? Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros *** callan. Hasta la próxima. Multimedia 7 Comunicamos emociones multimedia 7 Comunicamos emociones 7 Gracias por ver el video